Hola a todos, este vídeo es complemento a otros vídeos anteriores que he dedicado a temas de telefonía. En un vídeo anterior hacíamos una serie de comprobaciones básicas en la roseta del teléfono, si no teníamos línea. En este caso no tenemos línea en esta roseta. Tal como veis, tenemos el teléfono enchufado y no tenemos tono, no tenemos sonido. Por lo tanto, se puede realizar una pequeña comprobación básica antes de llamar a la compañía de telefonía. La comprobación es, si tenemos instalado PTR, punto terminal de red de la compañía, el comprobar en el PTR si tenemos señal de línea telefónica. Es una prueba que muchas veces el técnico de la compañía, cuando nos llaman a otro teléfono que hayamos dado para indicar la avería, nos va a pedir que realicemos esta prueba y es tan sencilla como localizar el PTR, que en este caso está a la vista, levantar la pestaña. En el momento de nosotros levantamos la pestaña, lo que estamos haciendo es separar nuestra instalación telefónica de el interior de la vivienda, de la línea que viene desde el exterior. Es decir, estamos haciendo un bucle, una vuelta hacia la compañía. El técnico de la compañía, la central remota, puede determinar o puede ver si nosotros hemos levantado la pestaña y puede comprobar su parte de línea hasta aquí. Nosotros podemos comprobar si realmente aquí tenemos línea. Y es tan sencillo como, una vez levantada la pestaña, colocar un teléfono y tal como veis, o como oís, comprobar si tenemos línea, si tenemos tono de línea. Que tal como veis, tono existe. Por lo tanto, si tuviéramos un problema, que en las rosetas no tuviéramos línea de teléfono, tenemos que comprobar a partir del PTR la instalación interior para determinar en qué caja tenemos el cable partido o en qué punto se ha interrumpido el cable. Hay que recordar que los cables de telefonía son muy finos, si los mismos van grapados directamente a la pared y la grapa se ha forzado, es decir, el cable ha tenido una doblez forzada y demás, con los años puede sufrir el mismo y puede oxidarse llegando a romperse el mismo. Es una avería, no es muy habitual, pero bueno, se da en algunas ocasiones. Es decir, que por ejemplo, a mí me ha pasado en la vivienda y fue la mala instalación del cable. Al cabo de un montón de años llegó a dar el problema que se interrumpió el cable por en medio. Pues nada, que tengáis en cuenta que el PTR es el punto de comprobación de la compañía de telefonía. Levantando la pestaña, nosotros podemos conectar directamente para saber si tenemos línea. En caso de que no tuviéramos línea, el problema claramente está de la compañía y ya son los técnicos de la misma los que tienen que comprobar en la caja exterior o en la central concentradora de zona donde estaría el problema de nuestra línea. Pues nada, un saludo para todos.